...alcohol no me tientes porque te bebo con esos temas... Nuestro saludo hasta allá, hasta Acapulco, Guerrero... ...se encuentra nuestro gran amigo Neyo Reynoso... ...y su innovación, este último tema es de él, dice... ...un desastre con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Vale, Daniel, que te hubieras perdido, que nunca te hubiera encontrado, porque si te estaría en tu cariño, al igual que algo grande y sagrado, y ahora solo lo que has conseguido, es que te hable con tanto desfaro. ¡Gracias por ver el video! ¡Ándale, güey!